Algo que me quedó ahí, digo cuando, por ejemplo, un alumno que tiene más de una materia que no llegó a esos contenidos prioritarios, ¿cuántas materias son posibles para estar hasta marzo del 2021 esta especie de continuidad o sería como rendir esas materias del año anterior? Bien, interesante la pregunta, porque esto es lo que le tiene que quedar claro a la familia, que acá no estamos hablando en términos de materia, estamos hablando en términos de contenidos prioritarios desde una perspectiva integral. Entonces, lo que la escuela va a evaluar, en qué medida ese alumno estudiante de nivel primaria, de nivel secundaria, ha podido alcanzar aprendizajes prioritarios y si los alcanzó, va a promocionar al año siguiente. Obviamente que hay todo un trabajo intenso por parte de las instituciones educativas, por parte de los docentes, que ya vienen trabajando hace un mes. Yo hoy lo transmito hoy porque estamos viendo que las familias están asustadas, preocupadas, porque no saben qué van a suceder. Pero que también sepan las familias, si ustedes se acuerdan que nosotros hicimos la nota en el mes de julio, junio, y yo les dije, ustedes no importa que le pongan un número y una calificación, lo que importa es que el niño y el estudiante esté vinculado a la escuela. Y esto es lo que va a pasar. El alumno, el estudiante que pudo conservar la conexión, la vinculación con la escuela y pudo ir respondiendo a las actividades que el docente le propuso, ese estudiante va a calificar. Ahora, ¿la calificación va a ser numérica? No. No, la calificación va a ser conceptual. ¿Se entiende? El parámetro numérico se saca por una cuestión de empezar a pensar desde otra perspectiva, desde otra mirada y desde esta concepción integral. Entonces, eso es lo que va a suceder. Por un lado, vamos a tener, si acredita, va a tener una valoración conceptual, una calificación conceptual no numérica. Si el alumno no puede acreditar, va a tener una promoción acompañada que se va a extender en los periodos de febrero, marzo. Y supongamos que el alumno en nivel secundario tenga deba, materia, por así decirlo, deba. Digo matemática porque es una materia que está en los 6 años sí o sí. Deba, y siempre con el mismo nombre de materia. Deba matemática de segundo año. Va a pasar a tercer año. No está alcanzando los aprendizajes de matemática de tercer año. Entonces, lo que se va a hacer es una evaluación integrada. No pensando en función de que rinda matemática de segundo, que rinda matemática de tercero. Sino, si el alumno puede dar cuenta de los saberes que necesita en tercero, en forma integrada con los de segundo, se va a considerar, por eso se está hablando de un currículum prioritario bienario, es decir, de dos años, sí, que integra dos años, el 2020 y el 2021. Y para cada año escolar son concepciones distintas. Y después, lo último que quiero aclarar, que es muy importante a las familias, acerca de la certificación del nivel y de la titulación cuando el alumno termina, la obligatoriedad del nivel secundario. En el único año que van a tener calificación numérica, es en el último año de la secundaria. Sea de secundaria educación común, sea secundaria técnica, sea secundaria agraria. Los trayectos pedagógicos, escolares, bueno, en la educación secundaria, y tanto en agraria como en técnica, va a responder a los perfiles de, en el caso de técnica agraria, a los perfiles del título que los alumnos reciben, que es el título de técnico en los dos casos, y en el caso de secundaria, al perfil del estudiante de nivel secundaria. Estos alumnos van a calificar. Supongamos que un alumno hoy no va, no llega, no acredita, va a tener una trayectoria acompañada en el mes de febrero, marzo y abril, ahí sí está pautado, para que estos estudiantes puedan pensar en la continuidad de los estudios superiores, universitarios, sí, y no obstruir esta posibilidad. Entonces, también es transmitirle tranquilidad a la familia de los papás de sexto año. Y decirles que el niño que termina salada de 5, lo digo así de nivel inicial, se inscribe en primaria automáticamente. El alumno de sexto año de primaria que no pueda haber alcanzado los contenidos prioritarios, se va a hacer una trayectoria, se inscribe en nivel secundario y se hace una trayectoria acompañada. Y en nivel secundario se va a calificar para que puedan tener el título analítico y que es lo que necesitan para después continuar los estudios superiores. Bueno, muy bien, muchos cambios, pero bueno, seguramente con el correr del tiempo vamos a ir no solamente entendiendo más, sino que además entender que es para tranquilidad de todos y para que, bueno, justamente los alumnos y las alumnas tengan esa continuidad. Ahora, también hay un programa al que llaman ATR. Quisiera que me expliques o que le expliques a las familias de qué se trata, qué significa, qué pasa con eso, qué cambios trae este programa. El programa ATR es de acompañante trayectorias de revinculación. Ustedes se acuerdan que hace dos meses atrás estábamos hablando del porcentaje de alumnos que no teníamos vinculados con las instituciones educativas. Entonces, el Estado de la provincia de Buenos Aires habilitó un programa para revincular que donde los agentes involucrados son estudiantes de los institutos superiores y docentes que se han inscrito por programa Piedas. Bueno, estos docentes van a estar abocados en la tarea de revincular a los estudiantes que no han tenido ningún tipo de vínculo o no han respondido a las propuestas de la escuela. Entonces, lo que nosotros buscamos en este programa se busca esencialmente que el alumno no se desvincule de la escolaridad, que el alumno, entender al alumno como sujeto de derecho y favorecer que ellos puedan volver a mirar la escuela como una posibilidad de acceso, como una posibilidad de un mundo distinto, como una posibilidad que te brinda, te abre otras puertas y que no se desvinculen de la escolaridad obligatoria y se inserten en mundos laborales sin terminar la secundaria. Bueno, muy importante esto, sobre todo en este momento que no sé si en nuestro distrito hubo mucha desvinculación de las instituciones educativas por parte de los alumnos en este año. No sé si ese dato lo tiene usted, inspectora. Sí, el dato real de alumnos que desvinculados y sin respuesta, aclaro los dos, es de alrededor un 10%. Pero para que nos demos cuenta el dato, y estos datos coinciden con los datos que están, alumnos en riesgo pedagógico de no acreditación y con la tasa de abandono anual. Si nosotros sabemos, para que ustedes se den una idea, de una matrícula de 8.300 alumnos, solo tenemos desvinculados en total alrededor de 90 alumnos. Yo esto lo digo, no es ni un 1%. Lo digo porque este dato hay que saberlo, porque estos son datos reales. Después tenemos datos que, bueno, que tienen respuesta débil, respuesta intermitente, eso responde aproximadamente a un 20%. Entonces nosotros tenemos un 70% de la población que está respondiendo sistemáticamente. Es el porcentaje que nos tenemos que abocar, pero esencialmente en este 10% para que a mí me preocupa, y vos sabés que fue una de mis grandes preocupaciones, la escuela es muy importante en la vida de un niño o de un adolescente. La escuela representa otro mundo posible al cual tienen derecho de acceder. Bueno, me quiero quedar con eso último. Inspectora, muchísimas gracias, que tenga buen día. Muchas gracias a ustedes. Y cualquier consulta, le digo a las familias, estamos para responder las inquietudes que tengan. Se acercan a las escuelas, tratan de comunicarse con las escuelas, y si no, jefatura distrital, que está abierta desde las 8 a las 3 de la tarde, en lo que es el gimnasio de la escuela San Martín. Está a disposición de cualquier articulación de comunicación que sea necesario para evacuar dudas. Así que quedamos a disposición de la comunidad. ¡Gracias!